Saltillo cuenta con seis módulos instalados en los principales centros de autoservicio de la ciudad y en la presidencia municipal se cuenta con nueve cajas más en donde se puede efectuar el pago de este impuesto. Además, se cuenta con un módulo de información en donde los contribuyentes pueden acceder a su número de cuenta o bien informarse del total de su deuda con municipio. Aquí damos información cuando no traen su recibo predial, los localizamos por nombre, en caso de que no aparezca por nombre, se lo localizamos por la colonia, en la calle y el número oficial. ¿La gente se puede acercar aquí entonces cuando no sabe cuánto va a pagar? Sí, claro, aquí les decimos cuánto y su número de catástrofe para que pueda pagar. ¿Cuál sería la invitación a la gente que venga a este lugar? Que vengan a informarse cuando no traen su recibo, aquí les decimos cuánto y depende de las propiedades que tengan, les damos toda la información. ¿Ha venido mucha gente el día de hoy? El día de hoy bastante, bastante gente, sí, toda la que está en la carpa está esperando pasar por aquí. Sin embargo, también se puede llevar a cabo este pago de otras formas. Una de ellas es a través de la página de internet www.saltillo.gov.mx en el link predial. Y con la información puede acceder a un formato para pagarse en tiendas OXXO o en bancos participantes. Con imágenes de Carlos Hinojosa, informo para RCG, Diana Martínez.